Hoy viernes terminamos el mes con buenas condiciones del tiempo en la mayor parte de la provincia. Vamos a tener una jornada con poca intensidad de viento en la mayor parte de la provincia, prácticamente calmo. En el sector costero vamos a tener algo más de viento leve del sector, ya se ha colocado del sector sur, por lo tanto vamos a estar del sudoeste, rotando al sudoeste, dependiendo de la localidad, en todo el borde costero. Así que hoy una buena jornada, las máximas todavía agradables porque en zona norte todavía están con componente norte, recién va a rotar al final del día, así que agradable la jornada de hoy viernes. La zona sur, digamos, ya va a empezar a tener un cambio de la nubosidad durante la tardecita, ya al final del día, madrugada de mañana a sábado, porque bueno, para mañana a sábado tenemos, rige un aviso de alerta por precipitaciones en todo lo que es la zona centro y sur de la provincia, pero afortunadamente las condiciones han dado para que para nuestra zona mejore mucho, así que no estaríamos nosotros dentro de este aviso, estaría principalmente todo lo que es la zona central de la provincia. Empezaría entonces un sistema que está entrando, empezaría con algunas nevadas en la zona del Chaltén, en la zona de los alrededores del Calafate, en la zona de la cuenca, o lluvias, principalmente también, y después iría desplazando durante el día hacia el centro y la costa de la provincia. La localidad de Gobernador Gregorio sería, digamos, la que tiene mayor probabilidad de estar afectada por nevadas, desde ahí hacia el oeste, la zona de Tres Lagos, todas esas zonas que es bastante nevadora. Y en el sector costero, lluvias, desde San Julián hacia prácticamente hasta Piedra Buena, hasta Lemarchan, vamos a estar con precipitaciones de lluvia, lluvia y que también puede ser un agua-nieve, mezcladito también. Así que, bueno, condiciones de mal tiempo entonces, todo lo que es centro de la provincia. Los bordes del sistema, o sea, zona norte y nosotros acá en el sur, con bastante nubosidad, también alguna réplica por ahí, algún chaparrón, alguna lluvia también, bastante nubosidad. La temperatura va a estar, mañana ya se va a notar, la disminución en la temperatura, una máxima por ahí en 5 grados, todo el día nublado, obviamente, con esta probabilidad de lluvias. Y el domingo también amaneceríamos como muy nublado en la mayor parte de la provincia, alguna por ahí precipitación todavía aislada en la zona central, que decíamos que era la que va a estar complicada con el mal tiempo. Y en la zona de nuestra ciudad amaneceríamos el domingo con 2 grados bajo cero y una máxima apenas de 4 grados. Siempre componente sur de viento, así que jornadas, digamos, con mucha nubosidad y frías, acordes a la época del año.